...de la huelga en el Banco Malagueño. Los trabajadores protestan por el ERE que ha anunciado la empresa. Natalia Garmendia. Señoras, los trabajadores de Unicafa se están concentrando y aquí en Sevilla, como podéis ver a mi espalda, la sede central del banco, después de que la entidad financiera malagueña haya anunciado ese ERE, ese expediente de regulación de empleo que va a afectar a unos 1.500 trabajadores y va a suponer un cierre de casi 400 oficinas. Sindicatos y Pazomás ya han tenido varias reuniones, pero no han llegado a ningún acuerdo sobre bajas incentivadas o sobre las condiciones de movilidad de las personas que tengan que trasladarse a otras oficinas. Las próximas reuniones serán el 1 y el 2 de diciembre, pero los representantes de los trabajadores no tienen muchas esperanzas. Por eso hoy estamos viendo estas imágenes, esta concentración aquí en Sevilla. El 93% de la plantilla de Unicaja le ha dicho en forma de seguimiento masivo de la huelga no al ERE de Unicaja. El 53% de la plantilla de Unicaja La huelga de Unicaja en Castellamancha ha sido un éxito con más de un 90% de seguimiento, destacando el 100% en la provincia de Ciudad Real. Exigimos un acuerdo justo, que no contemple medidas traumáticas, que se reconozca la profesionalidad de la plantilla, que haya homologación de condiciones y unas únicas condiciones para todo. Hola, buenas tardes. Formada de huelga convocada por los representantes sindicales de Unicaja en rechazo al ERE presentado por la empresa. Según comisiones obreras, se objece el 85% de las oficinas de la región a secundados de paro. En Castilla-La Mancha. La voluntariedad de las razas y de la movilidad principalmente. Lo que más daño hace a las familias y la empresa no se ha bajado de la burra, no ha aportado unas condiciones medianamente aceptables. No somos números, no somos familia. No somos números, no somos familia.